A fin de analizar el impacto de las nuevas normas, el colegio presentó la semana de temas selectos del sistema financiero, espacio que contó con la participación de especialistas en diferentes sectores. Tal fue el caso de Liana de Silva, CEO en Tecreo, quien dialogó acerca de la inclusión financiera y el nivel de bancarización en Latinoamérica y compartió el objetivo de la organización que encabeza. Y finalmente logramos concluir una herramienta que nos pudiera ayudar a tener esta inclusión financiera que siempre hemos querido. Llevamos un año y medio operando esta plataforma y con muy buenos resultados. Obviamente cada país para nosotros en Tecreo es distinto y entonces tenemos que ajustarnos a la regulación para poder abrir cuentas de depósito digital para que a partir de ahí se puedan hacer toda la transaccionalidad que queremos. Entonces la regulación es muy importante, no como barrera, sino como entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer y ajustar los sistemas y los procesos para poder lograrlos. Luego tenemos la nube, a nivel tecnología. La nube, hay hasta memes de que cuando, espérame, estoy trabajando y entonces hay unos angelitos ahí arreglando los cables. ¿Qué es la nube? Bueno, pues ya ahorita ya es algo mucho más conocido, pero cuando CAME inició a meter los procesos dentro de la nube fue la primera institución en México financiera que obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria para poder operar en la nube. Entonces siempre digamos que ha estado como a la vanguardia de la tecnología y bueno, pues con Tecreo todavía más. Por otro lado, Alfonso Gutiérrez Espinosa comparte un panorama de la actividad sostenible en sus tres dimensiones y explicó las siete fuerzas de mercado que impulsan la creación de valor sostenible a largo plazo. Pero en realidad la sostenibilidad es un formato de análisis, es una manera en la que tratamos de mantener en el tiempo una actividad específica. Y eso es lo que hace a una actividad sostenible, sostenible en el tiempo. Y para ser sostenible, digamos que analizamos tres dimensiones de las actividades. Una primera dimensión es la dimensión en efecto medioambiental. Y aquí desde un punto de vista de negocios, pues la idea es que la sostenibilidad ambiental es la que me permite tener el capital natural, los servicios naturales que yo requiero para llevar a cabo mi actividad.